hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un gameplay de un juego nuevo en mi canal que es el fifa 17 pero para dispositivos móviles debajo del vídeo tenéis el link de descarga si no lo podéis tener para pc para una consola tipo playstation xbox pues aquí tenéis para móvil para tablet así que bueno vamos a ver qué nos toca hacer pues ya yo hice un poco el tutorial calentamiento vamos a ver el calentamiento no me doy las ventanas con el joystick real y no me deja evita la zona roja y llega hasta el final para ganar como a llegar hasta el final evita la zona roja y el pasado por la roja ups bueno es complicado ah no digo que es complicado para abajo para abajo para abajo corre 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 esplinta esplinta madre de dios que fallo bueno pues como veis he elegido el atletico de madrid porque en el fifa 17 de la playstation quiero hacer el gameplay del fifa 17 claro la zona roja me frena uy mira que pasa que pasa que pasa que pasa no me paro bueno yo no quiero hacer esto y quiero jugar abandonar si abandonar si estoy diciendo abandonar porque me vuelve a preguntar he dicho abandonar es abandonar a ver a ver a ver eventos directo, nuevo ataque, liga, mi equipo mi equipo este es mi equipo que tengo ninguno del atletico en realidad porque ese no es torres verdad no se parece en nada vale pero bueno tendrá sus jugadores reales porque porque este si tiene una licencia eventos en directo jugador en forma a ver calentamiento zona de entrenamiento novedad de ejercicio bueno prefiero jugar quiero jugar el nivel 5 modo ataque bueno vamos a hacer esto de modo ataque modo ataque modo ataque nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 2 vamos a probar con este nivel 2 jugar la siguiente batalla te permite tomar decisiones sobre las tácticas ofensivo y 352 que vamos a hacer quiero decir que estoy aprendiendo a utilizarlo toca para sacar vale yo sé que pasas dándole un click al jugador el jugador que le quieres pasar y arriba no sé y chutamos uy solo el ataque solo juega las posiciones de ataque solo juega las posiciones de ataque solo juega las posiciones de ataque chutamos uff pasamos 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 uff he dicho pasamos y la tira bueno me gustaría jugarlo más con el joystick que es esto no este me gustaría jugarlo más con el joystick de verdad que es otra historia con el joystick pero no me deja vamos a pasar a ver de que va pasa aquí pasa aquí tira eso hombre tira gol un poco un poco raro bueno esta es la aceleración es un poco rara la forma de jugar no sé creo que jugué fue el 15 no estoy muy seguro chuta y corner creo que jugué el 15 y no estaba mal pero este no lo entiendo si se pudiese jugar con el joystick ya vuelvo a decir que lo del joystick no es algo tira no es algo tan novedoso ya existe de tiempo ah soy solo yo de entrenamiento vale venga pasa pasa aquí tira bueno voy ganando de momento pasamos aquí aquí tiramos un poco elevado un poquito elevado vamos hacemos y donde pasa ves es que ahí como que no me entiende o algo uff corner no entiendo yo porque no me entiende a ver pase raro uff 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 bueno jugadores ninguno se ninguno se del atlético real pero bueno pero bueno fue el primer tiempo no 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 me lo he compensado arroja el guante recompensa nivel 2 abril 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 no abril 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 puse luego bueno nada me equivoqué que era entonces un solo nivel pero un solo tiempo vamos ofensivo ofensivo esta vez vamos a elegir un 343 343 bueno gente recuerdo que si os gusta mi gameplay podéis darme un like y cualquier comentario podéis hacerlo bueno es oficial este juego del fifa 17 para dispositivos móviles de hecho se llama fifa mobile creo que sale también el de baloncesto no? pero bueno este es que no lo he jugado no es que me llame mucho la atención baloncesto bueno este muy ofensivo no tiene ahora si ahora si ayyyyyyyy bueno con lo que veo es un solo tiempo mmm y un tiro directo ahi va uyyyyyyyy vamos a rellenar un poco el joystick es tan incómoda mira que malo jaja otra vez era el otro uy pero por qué tira solo no entiendo por qué tira solo se entrela hombres y este porque se va no 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 ventaza pues mira solito para qué va a pasar si puede meter el gol solito bueno mira mira celebrar pero no sé si os gusta si me queréis seguir tenéis abajo un botoncito para el twitter incluso para suscribirte suscríbete a mi canal para que tenga las novedades todo el tiempo y un like que necesito un like más que todo porque eso es lo que nos motiva a seguir con esto bueno pues voy a retrasar el pase mal 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 quiso ser una especie de pared me la voy ganando que hubo ahí una falta o algo pasaselo a este pero yo no entiendo por qué no hace los pases pero pero los pasos y pases a otros jugadores que yo no le digo bueno este al de arriba de nuevo vamos super pase un golazo un golazo de burgui bueno será que se lo van a comprar en 2050 o algo es que no lo conozco a ver mira 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 la repetición y le da ahí el burguilazo con la cabeza que bueno a ver ahí está otra vez la repetición porque creo que fue con la cabeza y efectivamente bueno fue hasta con el hombro pero bueno vamos a hacer el pase retrasamos o retrasa bien aquí adelante adelante a él no era y ahí va mira ha dado en el poste pero no sé 12 en el poste no me convenció por cierto este sí que fue un golazo normal lo del poste no me convenció bien y ya se termina señores hemos ganado otra vez no sé cómo se juegan los partidos por ahora estoy aprendiendo a utilizarlo turno 1 de 4 como digo estoy aprendiendo a utilizarlo he elegido jugar con el atletico de madrid vamos a abrir los sobres ahora si me los van todos con el sobres voy a mostrar todo va venga y yo quería jugar el torneo o algo partido normal que le cuesta darme el partido normal evento en directo bueno con el traspaso más fracasado y no sé si es por eso que no me abre partidos pero vamos a ver si lo podemos volver a hacer evita las zonas rojas llega hasta el final para ganar a ver vale no puedo tirar así vamos a intentar hacerlo bien es que si pudiese jugar con mi joystick era diferente arriba hombre arriba vamos vamos estamos casi estamos casi venga ese no lo veo porque la pantalla me tapa el dedo por eso que prefería jugar con el mando pero la gente ya ha pasado este espero que os haya gustado mi gameplay ya sabéis que estoy siempre aquí la mejor manera que sepas cuando yo subo videos que lo subo muy seguido ya ves todos los que tengo y hago videos de playstation android pc para los que no lo sepáis suscrito suscríbete que no te cuesta nada es hacer un clic y un like y el comentario ok bueno gente nos vemos en el próximo video espero que os hayáis pasado bien y bueno nos vemos aquí un abrazo y beso para todos así que chao chao chau 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 chau